Jodhpur es un destino muy popular entre los viajeros debido a sus hermosos palacios, fuertes y templos dentro de un paisaje desértico y desolador. Jodhpur se encuentra más o menos en el centro del estado de Rajasthan y es por ello que muchos viajeros la utilizan como base para visitar el resto del estado, además de ser una ciudad muy interesante. También se hace referencia a Jodhpur como la ciudad azul debido al tono añil de las casas que se encuentran alrededor del fuerte Meravgar. Este color es utilizado desde mucho tiempo atrás y se ha considerado un color que evita que entre el calor en las casas y mantiene a los mosquitos alejados. Jodhpur fue fundada en 1459 por Rao Jodhpur, un jefe ragput del clan de los Raddore. Rao Jodhpur tuvo éxito en la conquista de los territorios de alrededor y fundó el estado conocido como Marwar. Como Rao Jodhpur procedía de la cercana ciudad de Mandore, esta sirvió en un principio como capital del estado, pero muy pronto Jodhpur le quitaría protagonismo y se convertiría en la ciudad más importante. La ciudad vieja de Jodhpur está rodeada de un largo y grueso muro de piedra. La pared tiene grandes puertas y el centro histórico está lleno de callejuelas que invitan a perderse. Jodhpur estaba localizado en un lugar estratégico entre Delhi y Gujarat. Esto permitió un florecimiento en el comercio del opio, cobre, seda, sándalo, dátiles y café. Pero pronto acabarían bajo el dominio mogol, aunque con una especie de sistema feudal que les permitía disfrutar de ciertos beneficios y cierta autonomía. Fue una época de apogeo en el arte y la arquitectura. En el año 1679 el estado estuvo bajo el poder del gobernante mogol Aurangzeb, pero cuando éste murió en el año 1707 se devolvió el trono a su gobernante legítimo. Por aquella época el imperio mogol ya se estaba deteriorando. Pero ocurrió que la corte de Jodhpur estaba llena de intrigas y debido a estas circunstancias se produjeron disturbios e invitaron a los maratas para que intervinieran, los cuales suplantaron enseguida a los mogoles y se proclamaron señores de la región. Esto no hizo que llegara la paz al lugar. De hecho, los 50 años de guerras y acuerdos disiparon la riqueza que había tenido el estado, lo cual provocó que buscaran la ayuda de los británicos en 1818. Durante el Rakh británico, el estado de Jodhpur tenía el territorio más grande de todos los de Rakhputana y empezó a prosperar otra vez dentro de un ambiente de paz y estabilidad. El comercio con los marbaris fue muy floreciente y llegaron a ocupar posiciones muy importantes dentro del comercio en toda la India. En 1947, cuando India fue independiente, el estado se fusionó con el país y es desde entonces la segunda ciudad más grande de Rajasthan. La dinámica La dinámica Gracias.